Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. El pasaje evangélico de hoy es un poco extraño. Parece como que Jesús defendiera una actitud tiránica del amo con su empleado. Cuando éste vuelve del trabajo del campo, todavía le exige que le prepare y le sirva la cena. Y Jesús no está hablando aquí de las relaciones laborales ni alabando un trato caprichoso. Lo que le interesa es subrayar la actitud de sus discípulos ante Dios, que no tiene que ser como la de los fariseos que parecen exigir el premio, sino la humildad de los que, después de haber trabajado, no se dan importancia y son capaces de decir, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Tenemos que servir a Dios, no con el propósito de hacer valer luego los derechos adquiridos, sino con amor gratuito de hijos. Y lo que decimos en nuestra relación con Dios, también podría aplicar a nuestro trabajo comunitario, eclesial o familiar. Si hacemos el bien, que no sea llevando en cuenta de lo que hacemos, ni pasando factura, ni pregonando nuestros méritos. Que no recordemos continuamente a la familia o a la comunidad todo lo que hacemos por ella y los esfuerzos que nos cuesta, sino gratuitamente, como hacen los padres en su entrega total a su familia, como lo hacen los verdaderos amigos, que no llevan contabilidad de los favores hechos. Con la reacción que describe Jesús, hemos hecho lo que teníamos que hacer, somos unos pobres siervos. ¿Cuántas veces nos ha enseñado Jesús que trabajemos gratuitamente por amor? Eso sí, seguros de que Dios no se dejará ganar en generosidad. Alegraos y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, porque con la medida con que me dais, se os medirá. Si al final de la jornada nos sentimos cansados por el trabajo realizado, seguro que también estaremos satisfechos, porque nada produce más alegría que lo que se ha logrado con sacrificio. Pero sin darnos importancia, ni ir diciendo a todo el mundo lo cansado que estamos. Entre otras cosas, porque también los otros trabajan. Y además, si hemos recibido gratuitamente de Dios, es justo que demos gratis, sin quejarnos demasiado, si nadie nos alaba o nos aplaude. Dios seguro que sí nos está aplaudiendo, si hemos dado con amor. Queridos hermanos y hermanas, que podamos estar siempre dispuestos a servir, a servir a Dios y a servir a nuestros hermanos, para poder ser alabados siempre por nuestro Dios. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó La Homilía del Día Con el Padre Valentín Pesente La Homilía del Día La Homilía del Día